Gira a la izquierda con dirección a South Albany Avenue Mi amor, un bechichín Te amo Ven en joyada mi amor Ven en joyada mi amor Se quedó Se quedó Solo para la China Gira a la derecha con dirección a West Albany Avenue Vamos a sacar dudas Por tu guachi Y el guachito ¿Qué van a hacer? ¿Eh? ¿Dónde está? A tu guachita mi amor se te va a dar Que nazca chidito Que nazca otra vez Unos ocho meses van a ser Ay mi guachita No guachito Te amo Voy a pedirle Que te amo Que hasta el fin día Por su amor Que loca Te amo Loquilla Que lo quiero Y yo Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas Mucho he llorado Mi pañera firme Ya no tengo lágrimas No tengo lágrimas Siento la muerte No se quedó ¿Dónde vas? ¿Buenas Cuatro? ¿Dónde? Ah, Guerrero No tengo lágrimas Siento la muerte Se fue, se fue, se fue, me dejó, y se fue. Cuídate, ganó este güero. Prétame ese pinche carro. ¿Y yo qué? Pues lo, ajá. En mil pies, gira a la izquierda con dirección a South Jersey Avenue. Gracias. Ya no tengo nada más, ya no tengo nada más. Amor, matándome un pajarín. ¿Un zapato? No, un zapato. Me dejó y se fue. ¿Cuánto venimos a hacer amor aquí en Mendugas, amor? Tengo ganas. En el pastillito, en el pastillito. ¿Qué? ¿De un carambolón en su trailer? Sí, amor. ¿Qué? ¿Mi hermano tiene miedo? Pasas en el trailer, ¿no? Atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol.